¿Qué pasa con el dolor ajeno? Pues nos parece que es realmente intolerable. Por ello exigimos de inmediato no solo sus ceses, sino también sus renuncias, la de todos aquellos que han protagonizado comentarios que incitan al odio y a la violencia. Yo lógicamente no voy a entrar intolerable a valorar en demasiada profundidad estas cuestiones, pero sí creo que cuando un partido político tiene un nivel determinado de exigencia hacia el resto de los partidos, ese mismo nivel de exigencia debe de aplicárselo a sí mismo. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.